¿Qué es la Dirección General del Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción? ¿Qué es la Dirección General del Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción? Uno de los trabajos importantes que podemos destacar que están llevando a cabo la Dirección General del Medio Ambiente es la limpieza de los humideros que están llevando a cabo los obreros por las avenidas y las veredas también de la Comuna Capitalina. ¿Qué es la Dirección General del Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción? No obstante, como sabemos, no es una entidad perfecta. Tiene también sus errores, pero lo importante es también señalar los puntos positivos que están poniendo en marcha. Estén atentos porque desde Ecocultura seguirán recibiendo los informes positivos de nuestro país.